El triple de un número es igual a 54. ¿Cuál es el número? Primero, el triple como vemos por acá significa 3, así que colocamos triple. D significa multiplicación, un número, no sabemos cuánto vale así que le llamamos x, o sea, acá sería 3x, esto significa 3 por x, es igual a 54. Para resolver esta ecuación, primero bajamos el x, el igual y el 54. El 3 como está pegadito al x significa que lo está multiplicando, y siempre el que multiplica pasa para el otro lado a dividir, o sea, se va para la parte de abajo. Ahora dividimos, 54 entre 3 sale 18. Respuesta final, este sería el número buscado. No olvides comentarme lo primero que se te venga a la mente, lo que sea, cualquier cosa.